Y también saludamos a la gente bonita De Guadalupe Hidalgo Yucujaco Para el gran amigo Ángel Vázquez Y aprieta la primo Báilele, báilele Y saludamos a la familia bautista de Monteverde Y saludamos al gran amigo David Avendaño Silva Y nos vamos hasta Tijuana Ensenada Rosarito Encarte primo Y esto va Para todos los municipios De San Pedro Yucujaco Y puro Fuerza 5